Acaban de seleccionar a una chava, como la nueva Blancanieves para la película de Blancanieves. Lo cual pues no es importante, o sea que no importa. Pero pues ya había pasado esta discusión con La Sirenita, que también seleccionaron a una actriz que era afroamericana, la seleccionaron para ser La Sirenita. Y mucha gente, ¿cómo? ¿Cómo vas a escoger a alguien así cuando...? Y es de que, güey, es una actriz. O sea, cuando la imagen era de una pelirroja blanca. Pero es que el pedo, es que como Disney es de los cuarentas, treintas, cuarentas, o sea, obviamente antes nada más hacían contenido para blancos. Si tienes ferido en Montefles, ¿sí? Ah, es un cabrón, ¿eh? Es un cabrón afuera. Sí, con La Sirenita, digo con... Todas las princesas de Disney las veía así y todas eran blancas. Y de repente sale Pocahontas y Mulan, ah, órale. O sea, ¿sabes? Entonces era un pedo de que, güey, ¿quieres llegar a toda la audiencia o quieres nada más llegar a los blancos, los cuales cada vez son menos? Entonces, obviamente tienen que hacer... Están rehaciendo todas las películas en live action y quieren representación. ¿Qué, güey? Hagamos una princesa que sea de tal color y otra de otra. Y Blancanieves se ve latina. Y está chido. Es Blancanieves se ve latina y yo creo que está cool. O sea, no para mí, a mí qué chingados. Pero imagínate ser una niña, voltear a ver a todas estas, ¿sabes? Voltear a ver a todas las princesas y decir, pues no, pues no me parezco a ninguna. O de que te pones un... ¿Sabes? Te disfrazas y... Ese rol que tienen las princesas en las niñas sí está bien cabrón, porque sí los ven como modelos. Digo, como los niños en su momento, las figuras de acción, ¿verdad? Claro. Pero sí, y creo que están en lo correcto el intentar meter esa representación para que... Güey, o sea, desde el punto de vista económico y de mercado te conviene más, güey. Si ese parece a ti vas a vender más. Aparte de lo económico y todo. Y también si te vas al origen de las historias de Disney, pues güey, como quieras son bien diferentes a lo que nosotros consumimos de chiquitos, entonces pues ya, síguela cambiando, no pasa nada. Sí, o sea, puede salir cualquier otra cosa. Sí, pero sí es un pedo. Puede ser Blancanieves cazadora de vampiros y nosotros qué chingados. Porque es un pedo, por el nombre Blancanieves, que supongo que también influye. Snow White, que es Nieve Blanca, y aparentemente le pusieron Nieve Blanca. ¿Por qué se llama Blancanieves? O sea, porque se llama Snow White, porque si era muy pálida, ¿no? Seguramente era porque era blanca, pero es un nombre, es una mierda de los treintas. Sí. ¿Sabes? Así como en algún momento el pato Donald era nazi, o sea... No mames. Sí, o sea... Ah, sí, hay un capítulo, ¿verdad? Sí, es cierto. Como que el pato Donald se vuelve malo. Hitler, era como Hitler. Y lo muestran exactamente como Hitler. Y era propaganda. Sí. Lo muestran exactamente, y no sé quién, no sé si era Mickey Mouse que fue y lo derrota. Y era la propaganda de, güey, tenemos que eliminar a estos. Para que nadie se sintiera malo. Pero ahí está mal que el pato Donald sea... Claro, claro que está mal, ahorita... Pero acaba perdiendo. Pues es, por ejemplo, como toda la representación mediática de los rusos, güey, que son estos... Está de la verga ser un ruso, porque todo el mundo tiene una concepción de que los rusos son malos. Cuando hay rusos a toda manera. No, en el 2018, estaba ahí agarrando el pedo en el Mundial. Fui al Mundial, estaba en Moscú. Y aquí estábamos, estaba sentado con mi compa japonesa, Takumi. Entonces, como nos veíamos bastante diferentes y que estábamos hablando, como que más gente se acercó a saludar, a hablar. Y de repente hablaba bien a los argentinos de, hey, chingada. Y de repente de otro lado vienen unos rusos y unos gringos. Y estábamos hablando todos. Y se sintió un ambiente muy chingón. Por eso me gustan mucho esos eventos, por eso. ¿Sabes? Fuera del fútbol, en donde todos son violentos. Y, güey, mi equipo es mejor. ¿Cuántas copas tenés? Fuera de eso, como que se puso bastante cool. Estamos ahí pisteando en Moscú. Y un ruso, de hecho, estábamos hablando y uno me pregunta, oye, ¿cómo ven a Rusia en México? Le importaba. O sea, quería saber cómo veíamos a Rusia en México. Y yo, pues, güey, lo tradicional. Así como tú ves a México, supongo que tacos y tequila, güey. O sea, aquí los vemos con ciertas cosas nada más. Vodka y lo que sea. Planes de dominar el mundo. Ajá. Putin y la chingada. Pero el vato como que le interesaba. Porque decía, hay mucha propaganda. Claro, güey. Que nos hacen a veces ver malos. Y eso a veces no nos gusta. Que eso está bien, cabrón. Porque la neta, las caricaturas son vehículos de propaganda política. Es que son, por ejemplo, los rusos. Es momento de la Guerra Fría. A los rusos también les gustan los Avengers. Y es Captain America a veces derrocando a gente que tiene color del país de Rusia. ¿Sabes? Sí, se hace una babada. O sea, derrocando a el que se ve con un símbolo que parece mucho la Unión Soviética. Sí, creo que Captain America te deja de gustar cuando Estados Unidos acaba haciendo mierda a tu país. Porque a fin de cuentas, no creo que en Irak sea muy bien residido Captain America o en Afganistán o en lugares en donde ha intentado hacer esta, pues esta como, es como imperialismo. Claro, es un, ajá. Sí, pero sí. Digo, aquí tuvimos al Captain America haciendo un comercial de Lala, ¿sabes? Al actor.